...para resistir el lado podrido del Estado brasileño y lo que hicieron ellos conmigo y con la sociedad brasileña. Lo que es el lado podrido de la justicia, el lado podrido del Ministerio Público, de la Policía Federal, de la Hacienda. Ellos trabajaron para criminalizar a la izquierda, criminalizar al PT, criminalizar a Lula. Y yo no podría ir de aquí sin poder saludarlos. Primero, me gustaría saludar a los compañeros que trabajaron aquí en esta coordinación día y noche. Adair González, del MSP, Adriana Iniviera, del MCT, a Sileni, del PT, a Dayani Machado, a Denise Fatima Vega, del PT, a Eliane Coelho, del PT, Fabio Augusto, da Silva, Florivaldo, del PT también, María, Luis Carlos dos Santos, Nery de Oliveira, Nery de Oliveira, nuestra querida Nelji. También a nuestro compañero Pedro, de Consulta Popular, nuestro compañero Raúl, Regina Cruz, de la CUT. A Roberto Bajo, ¿dónde está Roberto? Sandra Aparecida, dos Santos, del PT, Paraná. Sebastián Curi, del Sindicato de los Metalúrgicos ABC, Castillo Leoporto, del MST, Teresa Lemus. Y así, muchos compañeros, muchas compañeras. Yo no sé el nombre de todas las personas que trabajaron aquí, yo solo estoy leyendo este informe. Si falta el nombre de alguno, me disculpen. Tengo que agradecer a mis queridos compañeros, a mi abogado, compañero Sanín, que también está aquí con nosotros. Y a nuestra compañera Valesca, abogada, esposa de Sanín, saludo a mi querida presidente del Partido de los Trabajadores, Clay Gleisi. También saludo a nuestro casi presidente, si no le hubieran robado las elecciones, Fernando Haddad. Saludo también a los abogados y a los compañeros del PT. Saludo de igual manera al compañero Luis Eduardo. Saludo también a Valdir Damos, aquí acompañado, el abogado, exdiputado del PT. Saludo al compañero Ángelo también, aquí. También saludo a los representantes del sindicato de los metalúrgicos, han sido muy solidarios. Saludo también al exdiputado federal, aquí presente. Y saludo también a dos personas que no conocía cuando llegué aquí. Estamos compartiendo este momento de felicidad, transmitido en vivo y directo.